Hola chicos hoy vamos a hablar sobre las cosas de Tyler Josep que no sabes así que comencemos. El nombre verdadero es Tyler Robert Josep, conocido simplemente como Tyler Josep, es un rapero, cantante, músico, y compositor estadounidense, conocido por ser el vocalista del dúo estadounidense 21 Pilots. Cuando nació Tyler nació el 1 de diciembre de 1988. ¿Qué edad tiene Tyler Josep? Tiene 32 años. ¿Qué estatura mide Tyler 1.75 M? ¿Quién es su esposa? Su esposa es Jena Josep. ¿Tiene hija Tyler? Sí, su hija es Rosier Robert Josep. ¿Tiler tiene hermanos? Sí, sus hermanos son Zach Josep, Jai Josep, Madison Josep. ¿A dónde vive Tyler en Columbus, Ohio? ¿Qué religión es Tyler Josep? Es cristiano. ¿Por qué? Tyler y Jena se casaron con un pastor, y también le ha dedicado canciones a Dios. Aquí le muestro un video donde se están casando. Ocupación. Cantante, rapero, compositor, ladrón de corazones Géneros, rap alternativo, electro pop, indie pop, rock electrónico Hip hop alternativo, rap rock, indie trónica, indie rock, rock, pop rock Instrumentos, voz, ukelele, piano, guitar, bajo, guitarra, teclado, sintetizador Tipo de voz, tenor, discográfica, fue Led Viramen, miembro de 21 Pilots